7 cosas que nunca debes contar a nadie te va a ir mejor la vida vas a ver cómo tus propósitos son alcanzados por ti sobre todo si mantienes silencio ante determinadas cosas que voy a contarte en este vídeo y que si empiezas a contar a cualquier persona vas a ver cómo te afecta te perjudica así que es muy importante tener este conocimiento vamos a unir crecimiento personal con verdadera espiritualidad quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy terapeuta mentor escritor y divulgador de contenido para el despertar de la consciencia humana ayudando a cientos de miles de personas desde hace ya muchos años a través de mis libros y de mis mentorías privadas debajo de este vídeo tienes un enlace a mi página web si quieres entrenar junto a mí durante mes y medio de manera totalmente personalizada para mejorar tu salud física mental tus relaciones el área económica también puedes entrenar el mejor curso que existe de habla hispana de desarrollo espiritual se llama la disidencia de los despiertos y vas a tener dos trilogías unidas en una sola caja es decir seis tomos para entender cómo funciona este mundo quiénes somos nosotros cómo se crea la realidad todo te lo explico de manera detallada en este curso lo tienes también debajo del vídeo y ahora sí voy a explicarte cuáles son las siete cosas que debes dejar es decir que no debes contar a nadie la primera tus conflictos personales cualquier problema cualquier situación conflictiva experiencia negativa que estés viviendo por ejemplo una discusión familiar no te hablas con un hermano o no te llevas bien con tus padres o hay problemas en tu relación sentimental o hay algún conflicto o algún amigo te ha hecho algo grave te ha traicionado te ha mentido o está ocurriendo una situación difícil en tu trabajo y no te sientes bien conflictos en el área económica o incluso a nivel de salud que te recomiendo yo que no lo cuentes a nadie porque pues porque se expande este mundo es un mundo de energía en lo que te concentras se expande si tú estás poniéndole la atención a todo lo negativo que te está ocurriendo hablándolo y divulgándolo y expandiéndolo con otras personas se va a hacer más grande y más poderoso hay mucha gente que todavía no cree en estos principios pero esto es así es exacto funciona así que los conflictos que te estén ocurriendo problemas de cualquier tipo en cualquier situación negativa guarda silencio no la hables con nadie segundo la ayuda no solicitada cuántas veces vamos si queremos ayudar a alguien dar consejo alguna recomendación y no nos la ha pedido no debemos de hacerlo debemos de actuar de forma generosa si debemos de hacer el bien sí pero a quién se ayuda en este caso a quien te lo pide es muy sencillo de entender muchas veces nos entrometemos en la vida de otras personas y al final incluso la situación sale en contra y salimos muy perjudicados debido a hacer eso así que muy importante no vamos por ahí en la vida dando lecciones aconsejando recomendando dando opiniones y por supuesto queriendo ayudar a alguien que no te lo ha pedido porque siempre va a salir mal la persona va a sentir que te metes en su vida o que quieres saber algo más o simplemente que no te ha pedido esa ayuda así que no lo hagamos es muy importante también este segundo punto el tercero tus buenas acciones todo lo que llevas a cabo de forma generosa desinteresada no tienes por qué ir contándolo de hecho tú lo haces de todo corazón verdad bueno pues entonces no alimentes tu ego no vayas hablando de las buenas acciones que llevas a cabo eso se hace en la intimidad para nosotros mismos y punto estamos en paz con nuestro corazón y eso es lo que importa no para que otras personas nos lo reconozcan nos premien o nos digan lo buena persona que somos así que tampoco contamos nuestras buenas acciones las noticias negativas no vayamos hablando de cosas negativas es algo parecido a lo que he explicado en el punto primero pero es que la gente se centra en hablar de lo negativo de las noticias que están ocurriendo en la actualidad en el mundo y siempre es negativo y además escuchas cualquier conversación ahí en la calle y te van a hablar de sus problemas de la enfermedad de turno de lo mal que le va en el trabajo de la mala racha económica no saben que están expandiendo negatividad en el mundo y eso es lo que hacen los medios de comunicación masivos que ellos sí que lo saben perfectamente pero el ser humano que sigue todavía dormido inconsciente a su propia realidad espiritual sigue conectado a las noticias creyendo que tiene que estar informado y no se da cuenta que todo ese impacto emocional negativo le está afectando directamente a él a ella su salud a sus células a su energía a su propósito bueno absolutamente a todo número 5 las intimidades de otras personas si te han compartido un secreto una información íntima que te han pedido que no cuentes que es algo privado no lo cuentes si hay algo que es fuera de que se va fuera de todo lo que son los principios espirituales es la deslealtad y por supuesto amigos secretos que nos han contado situaciones que hemos vivido en el pasado con exparejas no vayas hablando de esas situaciones íntimas a nadie porque te va a perjudicar número 6 tu situación económica sea la que sea aunque sea buena o sea mala no vayas hablando de ella porque bueno si es mala yo creo que ya se ha entendido en este vídeo vas a expandir más de lo mismo a lo que pones atención se va la energía y en eso te conviertes si es buena lo que va a ocurrir es que este mundo que al 99% le va mal económicamente va a generar envidias va a generar rechazo van a hablar de ti te van a criticar a las espaldas te van a buscar personas interesadas así que van buscando en lo material en el interés en tu situación económica por eso lo mejor es no hablar de nuestra situación a nivel de dinero y el último no esperes nada de nadie bueno esto es algo a nivel general cuando una persona no espera nada de nadie se convierte en un ser más feliz el desapego la no dependencia emocional el no vivir con expectativas a ver lo que va a hacer las demás personas tú céntrate en hacer lo que sabes que es lo correcto lo mejor para el para ti para los demás para tu familia para las personas que conoces y nada más no esperes nada de nadie solamente céntrate en hacer lo correcto y luego no pongas excusas en malas acciones que llevas a cabo y que luego justificas porque otras personas también las están llevando a cabo si esto es algo ya muy bajo a nivel de vibración en el ser humano que tenemos que desterrar así que tú hazlo bien y lo demás y las demás personas que lo hagan como ellas creen pero sobre todo tú haz lo correcto para ti y para los demás espero que te haya servido este entrenamiento ya ves que han sido siete cosas muy interesantes me gustaría saber en los comentarios qué opinión tienes si hay algo que yo no haya podido decir en este contenido que te gustaría aportarlo yo leo todos los comentarios aprendamos todos de todos así que algo que crees que también tenemos que guardar silencio déjamelo en los comentarios que te ha parecido el vídeo me gustaría saberlo dale like suscríbete vamos a llegar arriba de este canal necesito vuestra ayuda para eso así que no olvides suscribirte porque hay muchísimas personas que no se suscriben que siguen viendo los vídeos y es importante para que el algoritmo pueda facilitar el hecho de aumentar visualizaciones y que pueda llegar este mensaje a más gente ya sabes que puedes entrenar junto a mí a nivel profundo la disidencia de los despiertos el mejor curso que existe de desarrollo espiritual son dos trilogías seis tomos donde te explico los conceptos para crear realidad propia el mundo de la energía que ocurre en este mundo quiénes somos nosotros realmente cuál es el objetivo último del ser humano en la tierra aquí te lo cuento en esta guía increíble de recopilación espiritual de los últimos años hablando de verdadera espiritualidad y unido al crecimiento personal que de verdad funciona y también puedes entrenar la mentoría privada tenemos la opción de entrenar juntos durante mes y medio en sesiones privadas revisa en mi página web toda la información recuerda que nuestro único propósito en este mundo es ser luz ser amor ser verdad buscar ser lo más libres posibles en esta realidad y despertar al espíritu que somos en esencia mi alma saluda a tu alma